Como se lo anunciamos, íbamos a estar hablando con un joven artista boliviano que luego de desandar buena parte del mundo y de las principales plazas relacionadas al arte, a la creación y a las artes visuales sobre todo, regresa con una obra muy interesante con una historia grandísima detrás a exponer nada más y nada menos que al Museo Nacional de Arte de la Paz. Ya sabemos, uno de los principales repositorios que tiene nuestro país. Estamos hablando justamente de Guto Hayao, a quien yo tengo el gusto de saludar en latidos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí. Obviamente felicidades por la labor que haces y bueno, está aquí todo impecable, bellísimo. Gracias Guto. Antes de conversar sobre la exposición, que ya casi va a abrir sus puertas en Bellas Artes, como habíamos anunciado, vamos a conversar un poquito acerca de tu obra. ¿Cómo descubrió Guto esa pasión por las artes plásticas, por la creación, por la innovación? Pues las artes plásticas desde que he nacido, básicamente. Estoy desde pequeñito dibujando, haciendo arte, pequeñas esculturas y siempre obsesionado con el pasado y la grandiosidad y jerarquía del pasado. De ahí que empiezo a investigar y ya cuando me hago mayor, pues decido, aparte de estudiar artes, por dónde ir para mi trabajo, que es investigar de dónde venimos para entender a dónde vamos. ¿Has estudiado artes en la Academia de Bellas Artes? ¿Has estudiado filosofía también acá en La Paz? ¿Tiene que ver algo estas dos carreras? Estoy convencida que sí, pero quiero que tú me lo expliques. De hecho sí, mucho, porque artes ha sido para estar en lo mío, en la UMSA, aquí en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, aunque no terminé filosofía, me hubiera encantado, pero eso me ha ayudado a entender el arte en sí mismo, cómo el arte va más allá de la retina y va para el intelecto. Entonces la filosofía como piedra fundamental de todas las ciencias humanas, pues es lo que te hace entender lo que haces, ¿no? Entonces ahí que traté de volverme con el tiempo más profundo, priorizando el sentido de lo que hago, ¿no? Entonces sí, tiene mucho que ver. Bueno, algunos críticos catalogan tu obra como atrevida, como con una mirada muy de futuro, pero también que hagas una revisión del pasado. Tú comenzaste también haciendo grafitis, tengo entendido. Sí, de ahí viene un poco lo de ser el niño indisciplinado, ¿no? De que a toda la gente de La Paz que les haya rayado las paredes lo siento mucho, pero era el periodo porque yo era grafitero. Era grafitero, entonces, grafitero puro y duro, ¿no? De ir por las calles y... Entonces esa adrenalina la he combinado con lo que es mi investigación, ¿no? Que yo básicamente trato de encontrar las fallas en los relatos culturales. Una vez que encuentro ese error, pues trato de construir mi propia versión. Si tuviéramos que explicarle eso al público, ¿cómo pudiéramos definir una falla en los textos culturales, en los relatos culturales, en la historia cultural? En sí mismo la historia está escrita por el ganador. Entonces, por ende, cualquier historia, relato cultural, memoria cultural es parcial. Entonces yo trato de identificar en qué momento, en qué momento, pues cualquier relato se ha escrito acomodándose a un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la exposición que presento ahora tiene mucho que ver con eso. El relato de ciertos complejos que podría tener hoy en día el latinoamericano hacia sus contemporáneos del norte del mundo, por ejemplo. De la exposición vamos a estar hablando en unos minutos. Ahora vamos a hablar de tu tránsito hacia el viejo continente. ¿Cómo termina Good High viviendo en España, haciendo una obra, siendo expuesto en Suiza, en Francia, en dos bienales? Empieza con tratar de salir de mi zona de confort y perseguir un sueño de mostrar la cultura mía a todo el mundo. Entonces, termino la universidad y mientras estudiaba filosofía, decido tomar el primer avión lo más lejos posible. Acabo en España. Acabo en España y a partir de ahí empiezo a encontrar otro paradigma, ¿no? Otro tipo de gente, otro tipo de forma de pensar y ahí es donde trato yo de mostrar lo mío, ¿no? Mostrar lo mío, mostrar lo nuestro de alguna manera porque yo llevo una carga cultural que es herencia. Justo de esa herencia te quería preguntar ahora. ¿Cómo ha sido la interpretación en estas otras plazas que sabemos que son muy competitivas para el arte, para el arte contemporáneo, para todo lo que tiene que ver con creación? ¿Cómo ha sido la interpretación, cómo ha sido la visión hacia tu obra desde esa otra mirada, desde las miradas del norte, desde las miradas más anglosajonas, digamos? Pues en el principio, curiosamente, nunca pensé que yo sería alguien exótico para alguien, ¿verdad? Pero es lo que ha pasado, es lo que ha pasado. Claro, ya sean anglosajones, germánicos, han escuchado de Bolivia poco, entonces han interpretado como una mirada fresca. Una mirada fresca, entonces ahí ese resquicio pues he tratado de aprovecharlo, ¿no? Para no solo mostrar lo mío, sino de dónde venimos y con el tiempo también dar mano a otros hermanos artistas para que puedan empezar a mostrar, empezar a abrirse campo, ¿no? Entonces ha sido algo muy curioso. Decías lo de la mirada fresca, precisamente eso se podrá ver en el Museo Nacional de Arte, un museo que sabemos que está muchas veces pues espaciado para los grandes artistas, los artistas de renombre, pero tú no existes en el año 90, es decir, eres uno de los artistas más jóvenes que quizás va a exponer en el Museo Nacional de Arte este año. Y así lo pudiéramos decir. Para mí no solo es un gusto, es un honor, es como estar flotando desde que tenemos todo listo, ¿no? Entonces agradezco mucho tener cierta consolidación porque, bueno, más que el Museo Nacional. Entonces aquí sí que me vuelvo un niño, ¿no? Aquí se me vuelvo un niño y solo te digo que estoy muy feliz, agradecido, y estoy seguro que esto además va a dar pie a muchas otras cosas muy buenas. Calta, me decías, calta. Casi, casi, calta. Casi, casi, casi. Entonces, ¿qué trae esta muestra? ¿Sobre qué materiales están? ¿Cuál es el relato que podrán ver las personas que lleguen hasta el Museo Nacional de Arte? Pues calta, que significa inicio, el inicio. Son siete piezas de gran formato, seis piezas de dos metros y una de cinco metros, que es muy grande, cinco por tres, que muestran este relato que es una ucronía, ¿no? Una ucronía es una historia que podría haber pasado, no pasó, no pasó. Y es un poco fantástica, ya que muestra eso, como una civilización precolombina llega a Europa primero. Llega a Europa primero y cómo sería ese relato. Mucha fantasía, muchas deidades, mucho simbolismo. Y además temas que para mí son muy contemporáneos, que valen la pena tratarse, ¿no? Hablamos de mucha sexualidad también, ¿no? Hablamos de una reina polígama que va, realiza una unión homosexual en la península ibérica, temas que... Y también a mí va con mi forma de ser poner... darle a la gente caña, ¿no? Para que dialogue. Y las piezas algunas son hechas en tela, en sábanas. ¿Por qué en sábanas? Porque yo desde el inicio, con el tema de recuperación, no solo la recuperación cultural, sino recuperación de materiales. Yo he empezado pintando cosas en la calle y recuperando maderas de la calle. Entonces yo trato de darle un poquito esa nueva vida a algo que tenía otra, totalmente. ¿Estas son las primeras veces que se sirven estas piezas o ya han estado puestas en otro lugar? No, están hechas exclusivamente para esta muestra. Pensadas en el espacio, en el contexto y en todo el proyecto, ¿no? ¿Llegarán a otras plazas bolivianas luego que salgan de Bellas Artes? Sería el... es el sueño y la meta. Entonces, a partir de esta exposición empezaremos a procurar mover el proyecto y de repente, aparte nacional, que hacerlo internacional, ¿no? Qué bueno sería eso. Ahora vamos a hablar sobre el papel del artista en la sociedad contemporánea. ¿Cuánto tiene que ponerle de empeño a un artista, Guto, para poder sacar su obra, para llevarlo a los espacios de mayor visibilidad, para que camine, para que se haga reconocido? Muchas veces es un camino ambivo. Hay cosas que están en la niebla. Hay cosas que se aprenden directamente en el camino, ¿no? Lo único que yo puedo decir desde mi experiencia es tratar de ser lo más disciplinado y tener la fe lo más fuerte posible. Porque hay reveses. Hay reveses. A veces de los allegados, a veces del entorno, a veces desde el mismo sistema artístico. Pero es tocar puertas. Yo creo que si se tocan las suficientes puertas, se abre una ventana. Entonces, jajaja. ¿Eres de los artistas que crees que el artista que no se da a conocer es porque no quiere? Pues, es verdad que el artista, desde mi punto de vista, a veces piensa que solo el taller es el único lugar y esperar la oportunidad. Yo creo en fabricar la oportunidad. Yo creo en fabricarla porque yo he tratado de fabricarla, en dar a conocer lo que soy, lo que hago, y de ahí esperar que se me pueda ver. Y poco a poco va funcionando. Son seis años de trabajo que sí ha sido muy duro, muy duro, pero tengo la fe de que cuando uno sabe dónde va, las piedras se apartan. ¿Crees que el arte boliviano está preparado para recibir a jóvenes artistas, a otras miradas, a otros modos de decir, a otros modos de hacer? Hay una parte que se resiste, y eso yo lo veo, porque cada vez que hago una muestra recibo amor. Y también mucha crítica, muy fuerte, que a mí me encanta. Espero que reciba más crítica en esta exposición porque es lo que crea diálogo. Pero sí hay una parte que se aferra, pero estamos viendo, yo estoy viendo muchas personas bolivianas, no solo aquí, sino en el extranjero, que están pasando sus propios límites. Y eso es algo que me emociona. Yo digo que estamos en la gran corriente del arte contemporáneo para afuera. Y yo deseo poder ser uno de los que están surfeando la ola también, ojalá. 2022, sé que tuviste un año bien movido luego de salir de la pandemia, que sabemos que fue un bajón para todo el mundo de alguna forma. Para 2023, ¿qué tiene gusto Jaios preparado? Además de esta exposición en el Museo Nacional de Arte. Pues sí, luego del 2022 que hice cuenta, estuve en 40 aviones, lo que hizo que casi no duerme en mi cama. Pero sí es verdad que este año, bueno, empezamos con lo que para mí es lo más bonito, que es el Museo Nacional. Luego estaremos en la Bienal de Florencia, en Italia, para octubre. Un par de exposiciones individuales en Praga, en República Checa y en Nueva York. Y bueno, haremos también con el tema galerístico, que ahora también muestro obras de otros artistas, por lo menos unos cuatro países o cinco procuramos, ¿no? ¿Gutu, ayes de los que piensan que hay que pintar, trabajar, exponer para vender? Hay una cosa, el artista tiene que estar primero feliz con lo que hace. Principal, si uno está feliz, se nota. Y de ahí, pues, para vender hay que aprender a vender. ¿Y está feliz? Más que nunca. Yo diría que estoy pleno. Y ser un hombre pleno para mí es definitivo, ¿no? Porque no viene mucho al caso, pero lo que hablábamos de ir a otro continente ha sido mi ceremonia de niño a hombre, ¿no? Quemar mis barcos y entender que yo soy el arquitecto de lo que va a pasar. El arte conlleva riesgos, ¿quieres decir eso? Claro que sí. Conlleva riesgos, pero considerando que en esta vida es una. Da igual que reencarne o me muera. Como gusto seré 100 años solo yo. Qué bueno, entonces, que nos dejas todos estos conceptos. Esperemos, por supuesto, que la exposición en el Museo Nacional de Arte se abarrote de personas, que dialoguen con tu obra, que recibas muchas críticas como quieres. ¿Cuándo se inaugura? Este jueves a las 11 de la mañana en el Museo Nacional, ahí en la Plaza Murillo y Comercio. A todos bienvenidos. Yo con mucha ilusión, ¿no? Lo ideal sería que vaya mucha gente, pero de todas maneras ya, con solo ver el museo que estuve hoy en el museo viendo las piezas, estoy más que feliz. ¿Cuántos días va a estar? Va a estar 45 días, ¿eh? Me parece que es casi hasta fin de febrero, así que hay tiempo para verlo. Perfecto, muchísimas gracias, Jutu. Mucho éxito desde ya, sabemos que viene garantizado, porque con esa impronta es improbable que no llegue con todo eso también la obra. Eres un sol, mil gracias. Gracias a ti. Y ya usted lo escuchó de la voz del propio protagonista, de un joven creador boliviano que ha trascendido fronteras, que ha dialogado también con su herencia histórica, cultural, con otras importantes plazas creativas del mundo, y ahora trae unas piezas imperdibles hasta el Museo Nacional de Arte. El jueves a las 11 de la mañana será la exposición. La inauguración estará abierta por 45 días, a la que usted se puede acercar en este importante repositorio boliviano, que enhorabuena tiene la obra de un joven talento, de una joven promesa de esta tierra, y que también habla mucho de Bolivia en el resto del mundo. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos. A regreso seguimos compartiendo otras informaciones del acontecer cultural, siempre por acá, por Avia Yala Televisión. Siga con nosotros. Siga con nosotros.